Cuando los ángeles lloran, lloverá, dice esta canción de Maná en la que lloramos la pérdida de Chico Méndez, defensor de la Amazonía y defensor también a ultranza de sus pobladores brasileños, los seringueiros. Y estoy seguro, y siguiendo en el continente americano, que en la Araucanía, en el sur de Chile, serán muchos también los que estén llorando y a tu ausencia. Iñaki. Uno no sabe exactamente por qué llega a un lugar. Quizás un día inicia un camino y se encuentra en un sitio como pueda ser este. El río Trancura, no lo dudo, bajará ya con una buena crecida, con mucho caudal, de tristeza y de resignación. Lo importante siempre es el diálogo que cada uno entabla con la realidad. Iñaki Arriola. Dolosarra. Del barrio Izascun de toda la vida. Ciudadano del mundo. Religioso. Escolapio para más señas. Pero yo diría que, sobre todo, revolucionario, transgresor y embaucador de causas justas y victoriosas. Nunca perdidas. Y aquí o allá lo importante es el tono y el nivel de ese diálogo y la capacidad que podamos tener cada uno de transformar nuestro entorno. Porque, entre otras, supiste llevar a buen puerto la singladura en ese pequeño pueblo que es Curarreüe. Y con esas grandes personas que son sus pobladores mapuches. La idea principal es el desarrollar con estos chavales el juego pedagógico que supondría una educación completa en tiempo y en formación. Porque Iñaki revolucionó primero con su presencia y, a continuación, con su labor, las condiciones de vida de sus hermanos mapuches de la provincia de Cautín. Una escuela que pretende ser para la vida, no solamente curricular, que desarrolla el colegio, sino también una formación que les prepare para afrontar la vida con la que se van a encontrar. Aportando, transformando, sí, pero siempre respetando al paisaje y al paisanaje. Pues bien, este es nuestro sueño. Y este es el sueño al que les invitamos a soñar con nosotros. Conscientes de que lo mejor de nosotros mismos siempre está en los sueños que soñamos. Y te recordaremos, Iñaki, rodeado de tu gente, de tus hermanos peleches y mapuches. Pero sobre todo te extrañaremos por tu compromiso y saber decir y hacer, que es lo que cuenta. En definitiva, por tu generosidad. No me queda más que agradecerles los minutos que nos han dedicado y la colaboración, que no dudamos, llegará de su parte para alimentar la ilusión y la esperanza de unos chavales a quienes no conocen, pero que yo en su nombre les agradezco. Es que ricasco. Así es, lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar. Y esa tu labor, generosa y desinteresada, nos quedará siempre como ejemplo y referencia vitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!